Hola, soy José Santiago, investigador del Departamento de Matemáticas de la Universidad de Jaén, y voy a ser yo quien os presente el reto matemático del día. Este reto tiene que ver con cuatro sucesiones de números que están intercaladas entre sí. Y el problema reza como voy a explicar ahora mismo. Dice, en una pizarra hay cuatro números reales que vamos a escribir como A, B, C y D. Debajo de ellos escribimos los números A menos B, B menos C, C menos D y D menos A. ¿De acuerdo? De manera que debajo de cada uno se va a restar el siguiente de la sucesión anterior. Entonces, lo que nos preguntan es, si observamos que, sin importar el número de veces que se repita este proceso, es decir, que podemos continuar con esta sucesión indefinidamente, nunca obtenemos un número mayor que 2023, ¿vale? Por mucho que realicemos esta operación y por muy adelante que llevamos la sucesión, nunca vamos a encontrar un número mayor que 2023. Nos preguntan, ¿cuáles son los posibles valores de estos números iniciales A, B, C y D? Espero que este reto sea interesante para vosotros y que os motive un poco a pensar en matemáticas.